Hola de nuevo familia, soy Sergi Durán, responsable del taller de ProBike y en el vídeo de hoy os queremos enseñar cómo montar el nuevo kit de actualización o el grupo SRAM GX AXS. Las herramientas que vamos a necesitar son un abrecadenas para abrir el enganche rápido, un cortacables para poder eliminar el cable y la funda, una Allen del 5, una Torx del 25 y en nuestro caso como los puños son con tornillo una Allen del 3. Esto es algo que podéis hacer en casa fácilmente aunque os recomiendo que vayáis a vuestro taller de confianza porque nunca está de más revisar la puntera antes de empezar a montar el grupo. Lo primero que vamos a hacer es sincronizar el cambio con el mando. Vamos a ponerle la batería se pone por la parte trasera, súper fácil, con un clic, no falla. Aquí lo tenemos. Para sincronizarlo tenemos aquí un botón y un led indicador. Lo que tenemos que hacer es mantener el botón apretado hasta que el led se nos ponga de color verde parpadeando, se pone verde unos segundos y al momento se pone a parpadear. A continuación cogemos el mando, volvemos a repetir la misma acción, apretamos el botón revisando que el led se pone a parpadear. Esta acción es mucho más rápida que la del cambio. Apretamos unos segundos y ahí lo tenemos. Parpadea rápido y lo único que nos quedaría para darle lo que hay es volverle a dar al botón una vez. En este caso no hay que mantenerlo presionado, únicamente con darle una vez, ya lo tenemos vinculado. Lo vamos a comprobar, podemos aguantar el cambio y le damos unos clics y aquí vemos cómo acciona. Ya lo tenemos vinculado. Pues ahora sí, una vez vinculado vamos a montarlo sobre la bici. Para empezar lo primero que tenemos que hacer es desmontar el grupo antiguo. Para ello vamos a accionar el embrague del cambio, para que la cadena quede relajada y nos sea mucho más fácil desmontarla. Con la ayuda de esta herramienta, el abridor de cadena, vamos a buscar el enganche rápido y la abrimos. Aquí la tenemos ya separada en dos partes. Una vez tenemos la cadena abierta tenemos que extraer el cambio. Para ello vamos a cortar la funda porque ya lo necesitamos. Vamos a utilizar un cortafundas. Y una vez tenemos ya la funda cortada, podemos con la Allen del 5 desmontar el cambio antiguo. Una vez tenemos el cambio mecánico desmontado, pasamos a montar el electrónico. Pero antes, imprescindible revisar la puntera. Lo que queremos revisar es que esté totalmente recta, ya que si la puntera no está recta y el cambio nos queda de lado, por mucho que hagamos un sincronizado no nos va a funcionar bien. Es por esto que digo que a veces es mejor pasar por un taller y que lo haga un profesional. Es muy simple, se puede montar en casa, pero justo por este motivo os aconsejo que vayáis a un taller. Vamos a revisar la puntera. Es algo muy rápido. Tomamos como punto de referencia el aro y verificamos tanto en la parte superior como en la inferior que está a la distancia correcta. Y así es. En los tres puntos, superior, medio y bajo, está totalmente alineada. Y ahora sí, una vez revisada la puntera, vamos a pasar a montar el cambio electrónico. Para facilitar el montaje, vamos a utilizar de nuevo el embrague. Vamos a estirarlo, le apretamos al botón y el cambio nos queda en una posición más relajada y mucho más fácil de trabajar. Así que, con la Allen del 5, la anclamos a la puntera. Anclamos el cambio a la puntera. Pasamos la cadena, la tenemos que pasar por debajo de la rulina guía y por encima de la rulina tensora, haciendo este recorrido que nos hace aquí. Es importante que os fijéis por dónde pasa, porque por aquí debajo hay una pestañita que nos podemos equivocar y pasarlo por debajo de la pestaña, lo que ocasionaría que la cadena rozara todo el rato con esta pestaña y rompiera el cambio. Importante fijaros el paso de cadena. Y una vez ya la tenemos pasada, enganchamos el powerlink o el enganche de cadena. Para esta ocasión no nos hace falta la herramienta, sino que únicamente estiramos un poquito, damos la tensión al cambio, es decir, lo ponemos en su posición natural, pedalamos para que el enganche nos pase en la parte superior y una vez está en la parte superior, aguantamos la rueda y le damos un pequeño golpe de pedal para que el eslabón estire y se enganche. Pues una vez tenemos sustituido el cambio trasero, pasamos a cambiar el mando. Para ello vamos a abrir la brida del puño con la Allen del 3 y una vez ya tenemos el puño fuera, nos deja el margen para poder sacar el freno junto el mando antiguo que vamos a sustituir. Una vez hemos sacado el freno, desmontamos el mando y una vez desmontado el mando del freno, sí que ya podemos estirar de la funda y se acabaron los cables y las fundas. Una vez tenemos todos los elementos montados, pasamos a hacer el sincronizado. Lo primero que tenemos que hacer es delimitar el movimiento del cambio. Se ajusta mediante estos dos tornillos de aquí atrás el height para el piñón pequeño y el low para el piñón grande. Lo que buscamos es que la rulina guía quede totalmente debajo del piñón pequeño y del grande, para asegurarnos que la cadena no se nos cae hacia adentro de los radios o hacia afuera y nos raya todo el cuadro. Así que vamos a ajustarlos. Una vez ya tenemos ajustado el piñón pequeño, es decir el height, vamos a subir de piñones hasta el piñón grande y vamos a ajustar el low buscando la misma sensación que la rulina, nos quede exactamente debajo del piñón grande. Subimos y ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a ajustar con este tornillo para que los que no lo sepáis, el tornillo exterior afecta sobre el piñón grande y el tornillo interior afecta sobre el piñón pequeño. Entonces ahora vamos a tratar de ajustar la rulina que quede totalmente centrada con el piñón grande. Así que lo apretamos y buscamos la limitación del movimiento. Podéis ver cómo muevo la pata. Entonces tenemos que buscar el punto perfecto para que la rulina quede totalmente alineada con el piñón. Súper importante este paso para que la cadena no se nos caiga por el interior y hagamos un estropicio. Una vez tenemos ajustado el movimiento del cambio, es decir el high y el low, tenemos que regular la distancia que tiene el cambio respecto a los piñones. Es decir, esta distancia que yo estoy variando ahora mismo, SRAM nos facilita una galga para esta distancia. ¿Cómo se utiliza? Tenemos que bajar al penúltimo piñón. Montamos esta galga en el piñón grande. La bajamos hasta que nos hace tope esta lengüeta con la rulina guía y tenemos que hacer encajar esta línea con el centro del tornillo y esto lo vamos a accionar mediante el tornillo que tiene el cambio en la parte superior. Vamos a modificar la posición estirándolo, como podéis ver, ahora me estoy alejando y ahora lo acercó hasta el punto que lo dejo centrado totalmente. Pues ya lo tenemos. Solo nos queda regular la posición de la maneta y a probarlo. Bajamos la bicicleta al suelo y copiamos la posición de la maneta de freno que tiene el freno delantero con el trasero para que los dos queden a la misma posición. Ojo, a la hora de apretar este tornillo, no lo apretéis mucho, os aconsejo que lo hagáis más o menos a 5 N, porque si nos caemos así le damos un golpe a la maneta y la maneta se nos desplaza y no se rompe. Si está muy fijada con el impacto se acabará rompiendo. Una vez tenemos la maneta de freno, colocamos la posición de la maneta del cambio de una manera que nos sea fácil acceder, depende de vuestra posición de la mano, del largo. Y lo mismo, lo fijamos máximo a unos 5 N. Pues ya lo tenemos. Esto es todo. Espero que os haya gustado. Si tenéis algún comentario lo podéis dejar escrito en los comentarios del vídeo o pasar en ProBike, nos hacéis una visita y resolveremos todas vuestras dudas. Un saludo.